Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en Rolex y vamos a viajar. Deja a esperar a mi amiga. ¡Ay, Keila! ¡Ah, flanque! ¡Hola! Ok, bueno, vámonos para... ¡Keila, ven! Tenemos que ir aquí a dejar nuestra maleta, Keila, aquí. Pon tú, deja tu maleta aquí. ¡Ay, por qué la mía no me deja! ¡Ahí está! ¿Dónde estás, Keila? ¿Vente? ¿Vente? ¡Vente! Ahora vámonos a este, Keila. ¡Métete! ¡Ya me metí! Nos vamos a sentar aquí. Aquí. No nos podemos sentar. ¡Qué mal! Creo que nomás vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer muchos. ¡Ah, no! Sí, miren. Venimos con unos seguidores que nos siguen. ¿Ok? Chicos, si no saben, miren, busquen esta cara que está súper bonita. Ya vamos a volar. Sí, este juego es de terror. Pero de un avión. Ok, ya nos subimos al avión, chicos. Ok, chicos. Ok, chicos. Vamos a esperar a que agarre esto porque no nos agarra. Ya nos subimos, ya nos estamos ahí. ¿Qué hiciste? Ok. Ok, este juego no es de terror. Pensé que iba a ser de terror, pero en vez de terror es de risa. Mira, yo soy azul, yo soy un niño. ¿Tú eres azul? Sí. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás tú? Yo estoy en una cama. Ay, no, Carla. ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? Vamos para abajo, pues. A ver si no sé. Ya te vi, aquí estás. ¿Dónde? Hola. Hola. Tenemos que, tenemos en nuestra maleta. Mira, lo que sale verde es tu maleta. Esta es mi maleta, mira. Tenemos que ir por ropa. ¿Dónde? No, papi, gracias. ¿Quieres que salga? Dice que ya comí. Dice que ya comió. Ok, discúlpenme por eso, chicos. Dice, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Dice, empezaré a hacer las hamburguesas en el patio trasero. Vámonos, vámonos al patio trasero. Creo que es acá, ¿no? No, es acá. Dónde está la rueda, acá la pila, pues. ¿Dónde? ¿Dónde? Dice. ¿Dónde? Ah, bueno. Acá. No podemos. Si apenas está haciendo las hamburguesas, es el señor. Yo lo voy a espiar. Yo voy a ir arriba. ¿Arriba? Sí. Dice, tenemos esos minutos, pero ya tenemos que ir afuera. Ya podemos que... ¿Ya? No, ya no podemos. No. No. ¡Oh, mira! Mira, esa soy yo. Sí, ya. ¿Qué dice? Dice, bien, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos 45 segundos para explorar la casa, ver dónde está todo. Ok, acá está para cambiarse. No, eso es para agarrar la ropa y para... Eso es para cambiarse. Sí, pero lo tenemos que agarrar para alistar nuestra maleta. Mira, este es el de las niñas. Sí, ese es el de las niñas y el otro es el de los niños. Tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Oh, tenemos que agarrar... Yo tengo que agarrar estos zapatos. ¿Cuáles? Esos zapatos que miras ahí. Los necesito agarrar. ¿Por qué? La foto que te sale aquí, Kike, la tienes que ir a los cuartos. Tienes que ir a los cuartos y ponérselos a tu maleta. ¿Estos zapatos? Espérame, yo me voy a poner... Lo tienes que poner en tu maleta. Ah, ok. Y tiene que ser rápido porque si no nunca vamos a alcanzar. Pero no puedo agarrar. Ay, Kike, la solo pícale al botón. Solo pícale. Ay, Dios. ¿Algo más? ¿Lo tengo que agarrar? Solo es esa, ok. No, tengo que agarrar algo más. Oiga. ¡No! Kike, la no puede... ¿Cómo no vas a poder agarrar eso, Kike, la? ¿Qué? 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 Ay, no me siento. Te quitaron una vida por no hacerlo. Ya sé. Ok, tenemos que agarrar esa blusa y ya la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Kike, no has agarrado nada, Kike. No puedo. Kike, te vas a morir. Kike. Ok, déjate, ayudo yo. Yo te voy a ayudar. ¿Te pidieron esa blusa verde? Kike, vas bien lenta, te lo juro. Estás lentísima, lenta, lenta, lenta. A ver. ¿Te lo lenta? No, 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 no. ¡No! Quiero ver. Ah, tú caminas también igual que ahí. No, ya caminó más rápido. No, nueve. ¡No, Kike! Somos unas guerreras. Somos unas guerreras, Kike. ¡Somos unas guerreras guerreras! Ahí está, lo alcancé de poner. Somos unas guerreras. Nos pidieron... Oye, los zapatos. Ah, un pantalón morado. A mí pidieron la blusa que tú agarraste. La blusa. A mí un pantalón morado, ya lo ve. Lo tienes que agarrar y llevarlo a tu... No, déjame lo llevar. Ah, ya aprendí cómo. Entonces me voy. Yo estoy llevando todas mis cosas para... ¡Listo! Yo también ya, listo. Me voy a ir para el cuarto para más rápido. Yo me voy para arriba porque también tenemos que ir a agarrar algo más. 6, 5. ¿Para acá arriba? ¿Ya llevaste su blusa? ¿Segura? Sí, este pantalón. Un morado que está bien. Ahora tenemos que ir para afuera. Los hamburguesos están listos. Los hamburguesos van listos. Tenemos que ir a la barra. Les metí al cuarto. Vamos al patio trasero. Yo ya estoy afuera. Mira, hay una pila. En otro país se dice pila. Ya sé. Mira, hay una cantarilla. Sí, ya sé. No. Ya sé. Mira aquí abajo. De la cantarilla. O en G. ¿Qué hagan hoy? Chido, chido. Están variando peces. Qué chido, ¿verdad? Ajá. Ya me voy porque si no nos van a regañar. O sea, nos van a sacar del juego. ¿No? No te creas. Tenemos que estar en una cinta. ¿Dónde estás tú, Kaila? Siéntate conmigo. ¿Qué hay? Acá. O en G. O en G. O en G. Ya, ya. Ya, ya. Ahí está. Dice... ¿Qué dices? Estoy bien si acá la verdad es que no miro. Ponte acá. Me puse acá. Porque no me gusta estar en el medio. Muy bien. Quien quiera tomar asiento la mesa de picnic. De picnic. Quien quiera tomar la mesa de picnic. Ay, me están picando los acuditos. Te lo juro, mira. Mira, mía. ¿Ahí? Ajá. Ay, me está picando aquí en los brazos. Ay, me quise. 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 Ella huele el miedo. Por eso le pusimos Stormy. ¿Eso qué significa? Como la hija de Kardashian. Ah, sí, sí. Ay, no. Nos van a dar nuestra hamburguesa, Kayla. Espérate. Pensé que tenías que agarrar esa bocina. No, niña. No nos están poniendo música. Sí, sí, tío. Tengo fe. ¿Eh? Tengo fe. Uy, yo pensé que lo estamos diciendo por el juego. No, es que no sé. Sí, tengo fe en el juego. De verdad. A mí no me han dado mi... Ah, sí, ya me la dieron. Yo no me la he acabado. Yo no me la he acabado. OMG. Está bien grande la hamburguesa. Mira, aquí está el papá. Mira, es este. Es este. Hi, everyone. What's your name? Me dio feo. Yo me voy a meter a la pila. Vamos a la cantarilla. A la cantarilla. A la cantarilla. Qué chido. Pero por qué sale esto que no sabe? A esto. A ver, ¿qué es eso? No sé. A ver, le pico. Ahí está bailando. No, pero esa cosa que dice... Una monedita que sabe que no sabe. O sea... Esa cosa, mira. Esta. Sí, ve la... ¿Qué? No sé, la verdad. Yo quiero bailar con los peces y no puedo. Vale, es que quiero ver qué más. Sigue a papá. A nuestro papá. No sé dónde está el señor. Nos perdimos. Señor. ¿Dónde está el señor? Ay, acá está el señor. ¿Dónde? Aquí afuera. Gente. ¿Dónde? Ahí. Gente. ¿A dónde? Sí. Tenemos que agarrar un avión. Tenemos... Vamos a hacer como un tipo parkour, pero va a estar bien difícil, ¿eh? Ok. Dice... Ah... ¿Qué dice? Hola, perrita. Está embarazada. ¿Eh? No te creo. Ok. Tenemos que agarrar un avión. O en G, ¿no? Y no nos podemos ir juntas, Keila. Ya sé. Tu propio avión. Ya vi el mío. Yo voy a agarrar... Yo voy a agarrar el adelante. Ay, no. A mí me pusieron el... Este. ¿Cuál es el tuyo, Keila? Este. Y el tuyo... Ay, ya está, ya. El tuyo es el último. No. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Stay me! ¡Argarme! Nomás me estoy deslacrando y él te voy a pegar. Te va a pegar ella en vez de que... 12. 11. Ya le vamos a tener que dar, ¿ok? 9, 8. Dice... Va... No... ¿Qué dice? Dice... Ahora ya podemos perder más tiempo... Porque ya podemos volar. ¿Qué dice? Ahora no podemos perder más tiempo. Encuentra... Nos veré en el otro lado. El otro. ¿A dónde vamos a volar? Keila... Dice... ¿Qué digo yo? Tú, espera. Ni siquiera tendremos que averiguar... Solo que... Por los obstáculos. A ver ya. Bye. ¿Por qué dicen bye? Pues ya nos tenemos que ir, Keila. El que muera, muera. Obstáculo. ¿Esto qué es? Ay, no. Ok, esto sí está un poquito difícil, ¿verdad? Porque entre más difícil, más complicado va a ser. Pero va a estar... Creo que va a estar un poquito difícil. Sí. Ay, no. No está tan difícil, creo. De lo que pensé. Ay, no. No está tan... Sí está difícil. Sí, está difícil. Sí, sí. Ay, 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 ay. El... A ver si alcanzó. Uy, 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 no. ¡No! Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Al lado. Esto sí está difícil. Esto sí está difícil. No, esto sí está difícil. Esto sí está difícil. Esto sí está difícil. ¡Me ha ido! ¿Te morí? No, me estoy hundiendo, Keila. Ah. Me atoré. Ahí está. ¡Ah, lo estoy logrando! ¿Y tú ya lo lograste? No. Keila, yo también me pasé por eso. Ay, ya, ya puedo. Ok. Tengo poquita vida. Keila, miren la cuanta vida que tengo. Mira yo. Tengo menos que tú. No sé si... Ah, no, se nos va a estar recuperando la... No creo. Ay, la que que... Ay, no. Aquí, aquí, ¿qué tenemos que hacer? No, no podemos ir para allá. Espérate, porque está pasando un camión. No. Olvidé el arte. ¿Qué? ¿Qué piso? Te lo juro, yo no fui. Sí, se rompió así porque... Te sentaste mucho así. A ver, ya, ya, ya. No sé por qué puedo hacer eso. Sigue haciendo eso. ¿Eh? Sigue haciendo eso. Ah, mira, ya vamos al aeropuerto. Para la ropa... A la... A la... ¿Ropa? Por la ropa, ¿verdad? A lo mejor, yo creo. Pero si pasa el camión, cuidado. Sí, ya papá dice. No. Pero... Espérate, 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 espérate. Porque si pasa ese camión nos vamos a morir. O sea, si... Si nos atropella ese camión, morimos. ¡Ah! Morí, Kayla. ¿Morí? Sí, Kayla, morí. Te dije que si pasaba ese camión nos íbamos a morir. Mira, yo ya tengo... Pues yo no me morí. Necesito tener robux para... O... Bueno, vai, chico.